Compañeros y compañeras, les habla Charlie Mariotti, Secretario General. El 16 de octubre es una fecha trascendental para nuestro partido y la sociedad dominicana. Debe ser una fiesta de la democracia, una consulta ciudadana concurrida, masiva. Pero para eso tenemos que decirle a la gente dónde van a votar, cuáles son los recintos, dónde están sus colegios, entremos en un proceso que no se detenga, de asambleas, de reuniones, de los comités de base, y a la vez trabajemos con aquellas personas que simpatizan con nuestra entidad política. De nosotros depende, en ustedes confiamos. ¡Gracias!